hola muy buenas chavales ya he cambiado un poquito el acuario yo creo que vosotros lo veréis igual pero no está igual ya he bajado este tronco con las anubias ya las raíces ahí abajo ya tienen ahí algo más para que crezcan un poco más porque se salían tres o cuatro hojas por arriba del acuario no me gusta así pero bueno me gusta más de la otra forma un poco más para arriba y pues cada mejor pero como tengo cristal en medio pues no puedo dejar las hojas sueltas porque golpean con el cristal y se llenan de como de modo de verdina y no me mola bueno tampoco está bien así que cambia esa nubia aquí en la esquina que antes está un poco más para acá con ese tronco este tronco que no estaba aquí estaba aquí en la esquina con la nubia está aquí como recordáis ya no tengo aquí el hecho de java en este acuario lo tengo aquí en este ahí abajo y nada por los demás todo igual aquí el musgo tenía musgo tanto aquí como en la raíz en el palo de ahí detrás se lo he quitado lo he puesto en la especie de algo que estoy haciendo abajo ya que fijaos va estupendamente me encanta y nada poco más pues enraizado ya aquí esta nubia que no estaba enraizada a que allí corte las raíces lo he saneado un poquito porque tiene unas raíces increíblemente largas también la he enraizado con con hilo de pescar es también realizado ahí para no tenerla por ahí suelta el coco pues lo saneé un poquito y ahí lo tenéis esquema de mí es que es es increíble que fijaos el crismamos como crece aquí lo veis un poquito peor porque es lo que estaba tapado por la capa de arriba pero bueno todo lo que he saneado pues ya sabéis que lo he puesto en el de abajo en las piedras voy a hacer así algo tapizante en la piedra de pizarra que tengo en el nano de abajo y nada por lo demás nada más ahí sigue los dos discos los neones los borrachos y los zorros no tengo no tengo nada más no tengo ningún pez así nada más y esta nubia que tengo aquí que yo creo que vosotros no lo habéis visto nunca en la que estaba debajo del tronco este grande estaba por aquí debajo pero puesta aquí el tronco así y no daba nunca la luz para que veáis que también las anubias sin luz o con poca luz aguantan perfectamente y siguen criando bueno criando sacando nuevas hojas porque fijaos eso estaba debajo del tronco y siguen sacando hojas y por lo demás nada más coco cortado este sigue perfectamente este como veis aquí también va bastante 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 bien no lo voy a tocar los discos muy bonitos este es el cañero la verdad es una precisidad y por lo demás pues nada así está clarita el agua y nada más y en el de abajo del disco sigue perfectamente sigue bien me han aconsejado los compañeros del canal que hago un mejunje con aloe vera ayer lo hice se lo eché me han dicho se lo eché durante dos o tres días y parece ser que está bien le he hecho comida viva le he echado artemia hace un ratillo y por lo que veo va picando poco a poco espero que se vaya recuperando chavales y y todo sigue guay y ya de un vídeo del otro rano que me estén preguntando mucha gente que qué pasa con el otro rano lo tengo en el salón está como siempre y si es que se de ese siempre vais a ver lo mismo porque no ese no lo toco prácticamente y este y este como es el nuevo pues me dedico más a él y nada chavales espero que os guste como ha quedado este ya veis ahí que hay un trocito ahí para que crezcan un poco más las nubias ya el siguiente movimiento será dejar el tronco prácticamente ya en el suelo para que gane este trocito y cuando esté en el suelo y llega arriba ya tendré que cortar a nubias que ya os enseñaré y repoblar por algún lado por ahí porque también quiero poner esto también dentro de la nubias que el otro día puse está aquí arriba y quedaba muy bien y por lo demás nada más pero que os guste suscribiros si no lo estáis y un saludo a todos chavales y seguiré con la evolución del disco que ha tenido muy buena aceptación o lo agradezco muchísimo y muchísimas gracias por ser 600 en el canal soy muy grandes un saludo